Hace dos semanas que hemos empezado nomás a hacer los arreglos de calle. Estamos arreglando calles de ripio, estamos haciendo ripios nuevos, estamos arreglando los pozos, los cracktes, que no son pozos, son cracktes del pavimento, y eso va a lerdo, o sea, va a lerdo. Es una cosa que hay que ir despacito haciéndolo, porque no tenemos tanta herramienta como para hacer tanto, pero lo estamos haciendo. ¿A dónde se está trabajando puntualmente? Porque hemos visto que en lo que es reparación de pavimento, con hormigón, lo estaban haciendo en la zona del Country Club Argentino, en la calle Fuerza Aérea, también lo hemos visto en calle Jujuy. ¿Cómo siguen esos arreglos? ¿Lo hacen ustedes? ¿Lo hacen particulares? No, no, lo hacemos nosotros, y nosotros les damos prioridad a los pozos más grandes. Tenemos un trabajo grande haciendo ahí en la Moneto, que es el arreglo prácticamente casi de toda la calle, pero también estamos, como dijiste vos, en esas calles, estamos en la calle, acá en el sur también estamos trabajando, en la calle Saavedra, en la calle Mitre, que no son de pavimento, son ripios. En la calle San Lorenzo tenemos que estar trabajando, esta mañana estamos trabajando ahí, o mañana, y bueno, todas las calles sucesivamente se van a seguir haciendo, lo que pasa es que estamos salteando de un lado a lo otro por el tema de los pozos más grandes. El tema es, ¿se está trabajando mañana y tarde o solamente por la mañana? No, mañana y tarde, mañana y tarde. A la mañana trabajamos para Relato a las Calles, y a la tarde nos dedicamos más al Antonibó. Al barrio Antonibó, que también tenemos muchos reclamos de allí. Nosotros. Y la 2, por ejemplo, se dedica a la tarde a trabajar en el barrio San José. Ah, que es el loteo nuevo, que de los 200 lotes lo tengo. Exacto, ahí estamos trabajando en la 2, sacando plantas, sacando, abriendo calles, sacando los alambrados, se está haciendo todo el trabajo que se debe hacer ahí. ¿Sobre el barrio no teníamos puntualmente? Porque nos llegan reclamos, vimos en las últimas horas que el presidente del PROMU y Cornaglia había publicado que hay buenas noticias para el barrio. Sí, hay buenas noticias porque vamos a trabajar, porque gracias a Dios ahora bajó un poco el barro, nosotros en la Mitre no había forma de entrar a trabajar por el barro. Yo estuve ayer dando vuelta ahí y está seco, así que ya hoy mandé las máquinas para que vayan trabajando ahí, para empezar a hacer la calle de la Mitre, de los Sarmientos, que es la que está en malas condiciones. Entonces, la vez que tengamos la tierra, porque el problema es que está baja la calle, tenemos que echarle tierra, hacer el preparado, el preparado del suelo y después echar ripio. Entonces eso demora, eso demora un tiempo porque no teníamos tierra seca. Ahora estamos yendo buscando ahí en el canal que hicieron al lado del INTA, al lado de la Ruta 12, si con esa tierra podemos levantar la calle, ya lo vamos a ir haciendo también. Las calles se deterioran y las calles no duran porque las napas están muy arriba. Es sencillo, todos lo sabemos eso. ¿Tanto las de ripio como las de pavimento? Todo, todo. Las de pavimento, está la napa arriba. Y hasta el quebrajeado del pavimento, cuando llueve se mete el agua abajo y chao pavimento. Hablando de pavimento, ¿se habían reparado algunos hundimientos en distintos sectores de la ciudad? ¿Ese plan continúa? Sí, ese plan continúa y lo está haciendo Dilleno. Los hundimientos están haciendo Dilleno. Nosotros hemos hecho varios, pero no hundimientos y todo arreglo, arreglo de rotura. ¿Se va a hacer lo mismo, por ejemplo, donde hay pavimento del asfalto en frío o asfalto en caliente y que esté roto? ¿Se va a reemplazar con hormigón como ya se hizo en calle Jujuy y en otros lugares? Todos los arreglos de ahora en más se van a hacer con hormigón. Ya llevamos gastado 40 metros cúbicos de hormigón en los parches. ¿Esto significa, por ejemplo, para el que está mirando y no tiene idea cuántos son 40 metros cúbicos, que es una calle completa? Y sí, prácticamente es una calle completa, es una cuadra completa. ¿Y eso se llevan en reparaciones? Eso se llevan en reparaciones. ¿Cuánto calculan que les va a demandar hacer todos los arreglos que tienen que hacer las calles de la ciudad si no se siguieran rompiendo? Porque sabemos que si llueve o pasa algo se van a seguir rompiendo. Si no se... Supongamos que no se van a romper más. Lo que está roto hoy, ¿cuánto tiempo van a tardar en arreglarlo? Que se establezca ahí como está. Y yo calculo que dos meses, como mínimo. Como mínimo tengo dos meses. Porque tenemos muchas calles rotas. Muchísimas, muchísimas. En el sur, en el norte, en el centro, donde sea. ¿Y trabajando de esa manera a doble turno? Trabajando de esa manera, exactamente. ¿Falta que llegue maquinaria o no es un problema de maquinaria? No, maquinaria tenemos. No tenemos grandes maquinaria, ¿no es cierto? Pero tenemos maquinaria, tenemos. Estamos esperando unas maquinaria nuevas que tienen que llegar. Que ahí, bueno, ahí se aligeraría un poco más. Porque vos estás usando una retro para cambiar tubo, no puedes usar una retro para hacer un canal. Hacer la misma retro estás haciendo las dos cosas. Entonces, se trabaja en la mañana de un lado, a la tarde del otro.